Hemos trabajado y entramos a computación. Todos los compañeros que están contigo, ¿ya los conocías o estás haciendo nuevos amigos? Ya los conocía. ¿A todos? Sí, aquí porque mi mamá trabaja y se va. ¿Pero se queda más tranquila ella? Sí, porque yo no debo de estar en la casa sola y tampoco con mis hermanos y nos vemos para acá. La escuela nos puso cursos de verano, que habla de manualidades, educación física, computación, entre otras cosas. ¿Y por qué te decidiste venir al verano aquí y no en tu casa? Bueno, porque ahí en mi casa yo me aburro y acá tengo cosas que hacer. Me siento como si estuviera otra vez en la escuela. Nos dan las clases de computación, ya cuando salimos al recreo me divierto, hago nuevos amigos y convivo con los demás. Los invito y les recomiendo mucho que vengan, se van a divertir y pues ya no van a estar así como aburridos.